la madrugada del miércoles y así ocurrió una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia. Los hechos se registraron en la colonia Haciendas Las Isabeles y debido a este incendio el reporte llegó al sistema de emergencias 911 luego de que los vecinos se percataran del incidente y manifestaban que había una familia atrapada en el Tejabán ubicado en las calles Isabel de Castilla y Huacali. De inmediato los elementos de la policía municipal acudieron y localizaron el incidente donde se estaba consumiendo la madera con la cual estaba construida esta casa. Los vecinos en su intento por ayudar a la familia estuvieron apoyando con cubetas de agua sin embargo el fuego era demasiado y fue hasta que arribaron los elementos del cuerpo de bomberos cuando se logró sofocar por completo este siniestro. En el lugar se dio a conocer que no hubo personas lesionadas y se desconocen los motivos que originaron el fuego que consumió en su totalidad la vivienda de esta familia. Ante la situación los afectados piden apoyo a la ciudadanía ya que se quedaron sin pertenencias y cuentan con una bebé de un año por lo que principalmente solicitan ropa y pañales.